Entonces le damos la bienvenida a los que se conectan con nosotros a través del Facebook y del YouTube y en este día vamos a compartir una palabra que le he titulado El que me sacó del hoyo y voy a usar el Salmo 103 que es uno de mis Salmos favoritos para hablar acerca de este tema el verso 1 dice bendice alma mía a Jehová cuando dice bendice se refiere a hablar excelente eso es lo que significa bendecir bendecir cuando hay muchas maneras de bendecir pues bendecir cuando le damos algo a alguien estamos bendiciendo a la persona pero cuando hablamos bien de alguien o de algo lo estamos bendiciendo entonces bendecir a Dios es hablar excelentemente de Dios él le dice bendice alma mía el alma es donde está el intelecto, las emociones y las decisiones pero en el alma se recopila lo bueno y se recopila lo malo tristemente lo malo es lo que más marca a las personas o sea una persona tiene vamos a decir cinco años de matrimonio excelente y vamos a decir ocurre una infidelidad y esa infidelidad de un día que no es que la estés justificando estoy tratando de explicar es desastroso la infidelidad es muy dañina pero esa acción de un día de un momento puede destruir ese matrimonio que tal vez lleva cinco, diez, quince años pero además esa persona queda muchas veces la que se le fue infiel o se le fue infiel queda marcado muchas veces de por vida y ahora se le hace difícil confiar tal vez en ese esposo o en esa esposa que falló o en otra relación más adelante ¿qué le quiero decir con esto? que las acciones negativas son las que más quedan marcando nuestra vida nos pasan muchas cosas buenas y a veces nos olvidamos de ellas pero las malas no una persona nos hace bien por años y de repente un día tal vez nos falló, nos hizo algo malo, nos nos ayudó, nos falló, nos dijo algo y entonces eso ya como que queda marcado y no nos recordamos de todas las otras acciones que fueron buenas ahora, ¿quién escribió este salmo? David le hago una pregunta ¿David no le estaban pasando cosas malas? ¿no le pasaron cosas malas? claro que sí por eso, esas cosas malas como que tenía a su suegro que lo perseguía para matarlo imagínense, el que él sirvió el que él ayudó el que él amaba porque él amaba a su rey sin embargo lo perseguía pero David estaba diciendo a su alma no recuerdes lo malo vamos a recordar lo bueno alma mía habla excelentemente de Dios nosotros muchas veces cuando nos pasa algo malo entonces nos preguntamos ¿y dónde está Dios? cuando nos pasa algo malo entonces vienen interrogantes acerca de nuestro Dios y es peligroso porque podemos dejar que nuestra alma no hable excelentemente de Dios bendiga a todo mi ser su santo nombre está diciéndole David está diciendo todo mi ser espíritu alma y cuerpo bendiga al santo nombre de Dios el verso 2 dice bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios no olvides ninguno de sus beneficios tenemos somos olvidadizos las cosas a veces se nos olvidan muchas de ellas muchas cosas se nos olvidan y el Señor está diciendo aquí que no olvidemos nuestros beneficios ¿qué beneficios tenemos nosotros en Cristo? bueno Él murió por nosotros en la cruz para salvarnos para liberarnos para prosperarnos para bendecirnos ahora lo interesante es que el salvista vivía en el Antiguo Testamento y estaba diciendo no olvides ninguno de sus beneficios pero nosotros en el Nuevo Pacto tenemos más beneficios que en el Antiguo Pacto imagínate lo que por qué es importante no olvidar las cosas que Dios nos ha dado porque usted cómo puede creer en algo que no recuerda no puede ponerle fe algo que usted ni siquiera está recordando o sea que por eso es importante recordar los beneficios del sacrificio de Cristo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida para que podamos creerlo recordar las promesas de Dios para que podamos afirmarlos en ellas el Salmo 103 verso 13 Él es quien perdona el lobo quien perdona todas tus iniquidades vamos a decir todas mis iniquidades ahora que dice eso de que es quien perdona es que en la cuenta la cuenta del santo robo está limpia Él sana todas las dolencias miren la palabra iniquidades que significa iniquidades me busqué en el diccionario y me sorprendí de todo lo que significa iniquidad y todo lo que significa iniquidad dice en la Biblia que Dios nos lo ha perdonado vamos a ver que es iniquidad esta palabra se refiere como a una injusticia o también se dice ignominia ignominia es ofender el honor de alguien gravemente eso también es iniquidad en la iniquidad también está la perversidad disfruta practicando la maldad esa es la persona perversa que disfruta haciéndolo mal la crueldad sin compasión ante el dolor ajeno se alegra es más no solamente que no tiene compasión en la persona que es cruel se alegra cuando a alguien le va mal la inmoralidad va en contra del modelo de nuestra conducta como cristianos el desafuero significa acción violenta contra la justicia la depravación son todos aquellos actos sexuales ilícitos malicia en la manera de actuar de pensar y de obrar todo esto que le acaban de mencionar es iniquidad y todo esto dice la Biblia ha sido borrado ha sido perdonado todas nuestras iniquidades yo no sé si usted está entendiendo o comprendiendo lo que esto significa porque esto tiene un gran significado porque aquella persona que tiene ilícitos no puede ver a Dios el que tiene ilícitos no puede ver el reino de los cielos pero el Señor con su sangre nos ha limpiado de todas nuestras ilícitos sanas todas nuestras dolencias espirituales emocionales y físicas y el verso cuatro dice el que rescata del hoyo tu vida que es de donde vamos a hablar en el mensaje de hoy pero voy a hablar ahí antes de entrar en el hoyo en el tema del hoyo de nuestra vida el que te corona de favores y misericordia tenemos una corona esto es como que algo que está en nosotros que se llama favor y misericordia el favor es algo que es por posición no es ganar la corona de favor y misericordia no tenemos que hacer algo para que el Señor nos dé eso es algo que recibimos por posición cuál es nuestra posición hijo de Dios como hijo yo tengo el favor y la misericordia a mi favor si usted es hijo de Dios entonces el favor y la misericordia están a favor su que es el favor es algo que no podemos comprar es algo que no es merecido pero le voy a decir esto del lugar de que es por posición mis tres hijos duermen en mi casa por posición ellos no me pagan renta ni tienen que hacer algo para vivir en mi casa viven en mi casa porque son mis hijos comen de mi mesa porque son mis hijos y disfrutan de las bendiciones que Dios me da a mi y a su mamá porque somos sus padres por posición ahora si se portan bien les va mejor si se portan mal entonces a veces tenemos que acortar algunas bendiciones pero pero por posición reciben la mayoría de las cosas vienen por posición en el reino de los cielos es lo mismo por nuestra posición de hijos el favor y la misericordia están para nosotros amén ahora no sé si usted puede recordar algunos momentos de favor hace un par de semanas me acordé de este favor que tuve el favor para que entienda que es el favor estoy en el supermercado haciendo compra y veo a alguien que conozco pero no es mi amigo no es alguien de la iglesia solamente lo conozco y lo saludé cordialmente y yo me fui a pagar cuando estoy en la fila pagando yo vi que él se fue y regresó y vino con una tarjeta y me dijo ven esto es para ti cuando estés pagando muestra esa tarjeta yo hice la fila y pasé en la tarjeta 50 dólares menos me costó la compra yo no le dije buenos días tiene una ofrenda yo no le dije buenos días estoy necesitado yo no le dije buenos días tiene algo que darte yo solamente lo saludé pero el favor de Dios se manifestó y él decidió bendecirme Dios puso en su corazón bendecirme yo no hice nada para que me bendijera no hice absolutamente nada se llama favor de Dios el favor está sobre ti el favor se manifiesta sobre ti porque puertas se abren personas desearán bendecirte personas desearán contigo personas desearán miren esto sembrar en tu vida eso es el favor y esa corona la tenemos nosotros y la misericordia que por misericordia estamos aquí le hago imagínense si hubiera un pecómetro es un pecómetro una cosa que midiera el pecado y nos lo pasaran a la entrada de la iglesia a ver cuánto pecado hay para poder entrar aquí pero ¿por qué podemos entrar aquí? por la corona de misericordia pero ese es ¿cómo vamos a entrar al cielo? por la corona de misericordia porque ninguno va a poder decir yo entré al cielo porque soy perfecto ninguno va a poder decir yo entré al cielo porque nunca es pecado nosotros vamos a poder decir entramos al cielo porque Cristo nos revivió porque Cristo nos vizió porque Cristo nos pecómetro por eso entramos al cielo ahora ahora si entramos en el tema de hoy esto era como la introducción porque lo que quería concentrarme es en el verso 4 que dice el que rescata del oro tu vida y cuando miramos en el hebreo la palabra hoyo significa tumba el que me rescata de la tumba pero ¿cómo así? si todos nosotros vamos a morir y en algún momento nos vamos a enfrentar a ese hueco o sea en algún momento si Cristo no viene por nosotros y morimos vamos a ir al hueco o nos van a meter en el horno pero alguno de los dos lugares va al cuerpo o al hueco o al horno y como es que dice que nos va a librar de la muerte porque aunque muramos físicamente si tenemos a Cristo entonces al morir este cuerpo muere pero nuestra alma va al Señor vamos a la presencia del Señor y entonces vivimos eternamente con Él ahora aquellos que no quieren saber de Dios que no creen en Jesús la Biblia habla de una separación eterna de Dios esa es la gran diferencia por eso es que nos libran de la muerte pero también hay personas que tienen vida física pero están muertos podemos estar muertos en el temor muertos en la angustia muertos en la enfermedad muertos en la amargura muertos en las deudas tal vez viven físicamente pero están muertos emocionalmente o espiritualmente hay gente que no está viviendo o sea existe pero no vive yo no quiero es solamente existir yo quiero vivir vivir es diferente ahora Él nos rescata ¿de qué hoyo? del hoyo de la depresión del hoyo de la mentira del hoyo del engaño de la violencia de algo que es terrible no sé si usted lo ve así pero hay algo que es terrible y es levantarse en la mañana y sentirse lejos de Dios eso es un hoyo muy grande y muy duro pero el Señor si te sientes distante de Él el Señor quiere sacarte de ese hoyo del distanciamiento de Dios oh que terrible es querer creer pero no poder creer eso se llama vivir en incredulidad y eso es un hoyo y Dios quiere sacarnos del hoyo del hoyo de la incredulidad el vicio el vicio es una esclavitud porque la mayoría de las personas que tienen un vicio quieren dejarlo pero como es un vicio no pueden dejarlo pero Dios quiere sacarte o sacarnos de todo hoyo de vicio de los malos hábitos porque hay hábitos que son malos y destructivos pero ya están arraigados a nosotros pero Dios quiere sacarnos de esos malos hábitos el hoyo del chisme de la murmuración de la crítica del desánimo de la depresión de la tristeza Dios ha venido a través de su Hijo Jesucristo para sacarnos de todos esos hoyos para alegrarnos para afirmarnos para llevarnos a la verdad para poner en nosotros paz para acercarnos a Dios para llenarnos de fe para liberarnos de todo visto y de todo mal hábitos el para poder hacer esto en nosotros tiene que hacer algo importante y se llama cambiar nuestra manera de pensar la palabra de Dios tiene principal propósito es transformar nuestra mentalidad porque una vez que yo cambio mi manera de pensar cambio mi manera de hablar cambio mi manera de actuar y cambia mi manera de ser yo me conocí al Señor a los 17 años y ese día que recibí a Jesús conocí al Señor como libertador porque yo estaba envuelto en las drogas y ese día Él me liberó yo no tuve que ir a un curso a un a un ¿cómo se llama esto? reforma a un programa de reformación no me tuve que meter ahí a los 12 pasos que tienen que hacer estos los alcohólicos anónimos o los drogadictos para poder salir del vicio el Señor cuando yo hice esa oración donde me entregué a Él ese día el Señor me libertó yo conocí lo primero que conocí de Él fue al libertador porque fue lo primero que hizo en mi vida me liberó ahora a los 19 eso fue a los 17 a los 19 me fui al al ejército pero al ejército no fue que yo quise ir es que en Colombia es obligatorio y me llevaron entonces pasé un año ahí en el ejército y ahí un poquito me enfríen las cosas de Dios por eso es que cuando dejamos de congregarnos cuando dejamos de buscarlo de una u otra manera se va a afectar nuestra vida espiritual y eso pasó ahí en el ejército aprendí algunas cosas que hasta el día hoy me sirven pero en ese año uno no podía ir a la iglesia allá no había manera de congregarse no había ese proceso de congregarse ni nada de eso yo tenía mi biblia la leía como algunos dicen que la leen en la casa que oran en la casa pues yo oraba en el batallón yo leía la biblia en el batallón pero me enfrí espiritualmente cuando salí ahí entré a la universidad pero a los 6 meses yo quise venir a este país donde hay mucha de mi familia aparte de mi papá entonces comencé aquí la vida traté de buscar alguna iglesia cuando llegué a una iglesia no esa iglesia yo no me me acomodé la manera de cómo ellos adoraban me alababan y cómo funcionaba esa iglesia entonces me desanimé me fui a casa y empezó ese distanciamiento a Dios cuando uno se distancia de Dios no importa yo tenía trabajo porque a las dos semanas de haber llegado aquí comencé a trabajar y desde ese día nunca no sé lo que es colectar nunca he tenido a Dios que colectar ni estar desempleado siempre he estado produciendo pero a pesar de que aparentemente todo estaba bien yo vivía en el basement de mi tía un apartamento que estaba todo equipado yo estaba solo ahí mi tía vivía arriba y mis tías vivían todas alrededor aparentemente todo estaba bien pero al estar alejado de Dios comencé a sentir soledad porque la soledad viene no porque estás solo puedes estar en medio de miles pero cuando no está Cristo en tu corazón vas a sentir soledad y yo empecé a sentir soledad empecé a sentir tristeza depresión por supuesto aparentemente pensaba es que ya no estoy con mis padres no estoy con mi hermana no estoy con mis amigos cambió toda mi cultura todo esto es diferente el frío etc pero la realidad de todo es que todo comienza todo lo que viene en descenso viene de alejarnos de Dios y yo entendí que lo que necesitaba era que Dios me sacara de ese hoyo entonces escribí una carta abriendo mi corazón a Dios le escribí al Señor todo lo que estaba sintiendo y lo que deseaba para mi vida y salí al patio de la casa y lo quemé como un símbolo de que estaba mandando esa carta al cielo no pasaron no pasó un mes cuando llegó la respuesta de Dios a esa carta pero yo no sabía que era la respuesta cuántas veces oramos Dios nos envía la respuesta y no sabemos que esa es la respuesta pues la respuesta era una mujer amiga de la familia mía aquí que me empezó a invitar a la iglesia y yo le decía ya dije que yo había tratado cuando llegué de buscar una iglesia no la encontré como que me llenó ese lugar entonces decidí no ir más a la iglesia y ahora me estaban invitando a la iglesia y yo le decía no ya no quiero ir pero yo no le decía a ella no quiero ir yo le decía la próxima semana y a la próxima semana yo no sé cómo porque ella no era que era amiga mía pero yo cada ocho días yo me empecé a encontrar a esa mujer y cada ocho días ella me decía entonces vamos a la iglesia la próxima semana es que no puede yo no sé ni qué disculpas yo creo que hubo un día que ya se me acabaron las disculpas y yo dije bueno voy a ir para que esta mujer me deje en paz con esto ya ella no me va a volver a invitar pero cuando llegué allá a la iglesia ese día me reconcilié con el señor y Liliana me estaba esperando dos semanas antes ella había orado a Dios y le había dicho señor envíame al que va a ser mi esposo no quiero novio quiero esposo así o no y a las dos semanas yo llegué por eso le digo que me estaba esperando en la puerta pero no quiero entrar más en el tema pero yo nunca pensaba que la respuesta a esa carta era la invitación que esa mujer me estaba haciendo a la iglesia hoy comprendo que todo eso cambió mi destino y fue la respuesta a esa carta porque yo me sentía que estaba en un hoyo pero Dios vino a sacarnos del hoyo en el que estemos hoy quiero decirte que el señor estaba en eso para sacarnos del hoyo en el que nos sentamos hace unos años atrás con Marcos y Danay hicimos un retiro con algunos de los muchachos de la iglesia y yo me acuerdo que Danay muy entusiasmada hizo unos papeles y me dijo pastor vamos a ponerle el retiro aquí le decía ese acuerdo la fe que mueve montañas cuando ella me dijo eso yo no dije nada pero yo dije señor nosotros ponemos la fe y tú vas a poner la montaña o sea yo sabía que algo iba a pasar por ese título que puso y efectivamente la montaña vino el primer día Rosmel nos había prestado el carro ¿verdad? para podernos ir y llevar a los muchachos y en el camino el carro de Rosmel murió nos dejó botar ¿te acuerdas? y eso fue un problema con la lluvia no estaba lloviendo entonces bueno yo creo que hicimos varios viajes para llevar a todo el mundo allá y estábamos tratando de resucitar el carro yo que no sé nada de mecánica pero le ponía la mano o reaba por él bueno ¿qué lo hicimos para que no ese carrito resucitara? hermano no sabíamos ni qué hacer pero Rosmel se consiguió consiguió a alguien que le prestó un pico y vino con una para montar el carro o sea que él fue el que vino de rescate cuando yo vi a Rosmel pero mire en ese tiempo aquí tengo una foto de aquella época imagínate este Isaac y ahí está que está en la universidad este es Yasua no, es Kevin que ya no está con nosotros en la iglesia él pero mira aquí está David Abraham ya casado ¿verdad? o sea que eso fue unos cuantos años atrás donde la tecnología no era tan adelantada entonces nosotros tratándole de explicar dónde estábamos y yo no sé si Marco se acuerda que lo vimos nosotros estábamos en una gasolinera y de pronto vimos que pasó Rosmel entonces era una autopista que está dividida por un muro que hay que ir hasta la otra salida para dar la vuelta ocho millas la otra ah ya se está y cuando lo van pasando por el otro lado cada vuelta a veces eran como veinte minutos entonces tú nos pasó veinte minutos para allá y otros veinte para acá imagínense solo para llegar pero ¿qué le quiero decir? el Señor nos rescató de los y de ahí nos sacó nos ayudó logramos hacer el retiro de la fe que mueve montañas pero la montaña la puso Dios el primer día tuvimos la situación lo logramos y yo puedo ver en nuestra vida que piense ilumínese o a veces nos ayuda poner imágenes en nuestro cerebro para entender lo que Dios es para nosotros y lo que nosotros somos piense en un carrito bien pequeño que usted está que usted es un carrito bien pequeño y se fue a un hoyo al fango y no tiene manera de salir pero yo creo que nosotros hay muchas situaciones en nuestra vida que somos como ese carrito que está metido en el fango que está metido en el barro que de verdad no hay manera de salir de ahí pero Dios que es el salvador el que nos ayuda es como ese tractor que viene y nos saca del hoyo no importa que tan profundo sea el hueco que tanto faldo tenga tu vida no importa que tan oscuro hayas llegado que tanto te hayas ensuciado el Dios que conozco tiene la fuerza y la capacidad la misericordia y la bondad de destacarnos de cualquier otro y esto como estamos hablando de los hoyos recordaba esto la historia de un borrachito que iba por el cementerio y en medio de su borrachena no vio bien y se fue ¿a qué? al hoyo una tumba que estaba recién abierta y el borrachito cayó ahí imagínense ya empezó a caer la noche y el borrachito gritaba ¡Auxilio! un borracho en la noche en un cementerio cuando usted escucha auxilio usted en vez de ir a ayudar usted se corría en dirección contraria el borrachito se cansó de gritar de brincar ya no daba para más dijo no me voy a recostar aquí bueno la rasca se le pasó la borrachena y se asentó ahí a esperar y dijo alguien vendrá por la mañana y me sacará la noche y ya se quedó dormido el borrachito cuando suena un golpe otro el segundo borrachito que cae todos borrachitos el segundo cae y empieza a brindar a brindar y el otro está en una esquina como está todo oscuro está solamente ahí mirándolo por lo menos y ahora el segundo borracho está tratando y ya cuando se está botando el que estaba viendo le dice no vas a poder salir de aquí ¿qué creen? salió lo que le faltaba era esa pequeña motivación esa motivación que le dio un brinco el segundo borracho salió del hueco bueno quiero decirle que a veces nosotros estamos así en el hueco pero hay algo que nos motiva a salir y es lo que viene de Dios para nosotros que nos da esa fuerza para salir del hoyo el enemigo quiere mantenernos en el hoyo pero Dios nos quiere sacar de los romanos 8.2 porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte hay dos leyes la ley del espíritu de vida esa es una y hay otra ley la ley del pecado y de la muerte entonces la ley del espíritu de vida nos ha liberado nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte esto tiene mucha importancia porque ahora la ley del pecado y de la muerte no tiene poder sobre nosotros ahora la ley que tiene poder en ti y en mí es la del espíritu de vida ya nosotros no servimos al pecado la muerte espiritual ya no está en nosotros la muerte ya no se puede enseñorear de nosotros nosotros mis amados quiero que comprenda esto nosotros servimos al creador del universo al red del rey al todopoderoso o sea que no hay nada ni nadie que tenga el poder de Dios al que nosotros le servimos él es omnisciente está en todas partes omnisapiente sabe todas las cosas es el dueño de todo y es el dador de la vida y ese que le acabo de decir es el que nosotros amamos es el que nosotros servimos y es el que nos saca del oro en que nos hayamos metido no importa cual sea el oro Juan 10 10 dice que el dador no viene sino para hurtar matar y destruir pero que Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia que hace Satanás tiene una naturaleza y su naturaleza es mentira o sea Satanás es el padre de la mentira y el va a tratar con sus mentiras de mantenernos en el hoyo el hoyo él quiere que usted y yo nos quedemos en el hoyo metidos pero el señor quiere sacarnos del hoyo pero el enemigo va a usar las circunstancias las voces de las personas que te rodean y las situaciones de la vida diaria para mintiendo entiendas esto mintiendo para que tú y yo nos quedemos metidos en el hoyo eso es lo que él quiere pero Cristo dice que él ha venido para sacarnos de ese hoyo sacarnos del oro de la miseria de la pobreza de la enfermedad de la ruina del fracaso de la maldición ese no es el lugar que Dios tiene para nosotros entonces el enemigo trata de engañarnos para que nosotros pensemos que nuestra posición es ahí en ese hoyo hay gente que se enferma y dice ah yo no sé señor me puso esta enfermedad y yo no sé usted puede buscar en la Biblia que Dios nunca le ha puesto enfermedad a nadie Jesucristo yo nunca vi que mire que le dijo a los fariseos les dijo hipócritas hijos del diablo pero yo nunca les vi que puso la mano sobre un religioso y haya dicho recibe cáncer él nunca vino a poner la enfermedad a nadie entonces cuando nosotros nos pasa algo malo lo primero primero que hacemos es Dios mío ¿por qué? porque hay gente que aparentemente entre conmigo y dice el señor me puso esto pero tenemos que analizar por qué vino la enfermedad porque la mayoría de las veces nuestras enfermedades son ocasionadas por nuestros malos hábitos no fue Dios una persona que tiene diabetes y se la pasa comiendo dulce ay el señor me puso diabetes usted se la puso no fue el señor entonces tenemos que diferenciar ahora una vez que yo entiendo que yo fui el que me enferme no le puedo echar la culpa a Dios pero Dios me puede sacar de ese hoyo Dios murió en la cruz para sanarme de todas mis enfermedades dice la Biblia pero usted no ha notado que en el antiguo testamento dice que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto dice que nadie se enfermó que era el sanador pero en el antiguo testamento tenían un régimen de alimentación la manera como se alimentaban mantenía la salud entonces yo no le estoy diciendo que tienen que comer como en el antiguo testamento pero que nosotros tenemos hemos sido construidos diseñados por Dios y hay cosas que nosotros le ponemos le suministramos al cuerpo y nos dan ¿cuántos aquí tienen fe? nadie tiene fe ¿estás seguro? entonces usted ¿por qué no le echa agua en vez de gasolina al carro? ¿echele agua? ah no por eso usted tiene fe entonces al carro yo no me atrevo a echarle agua cuando estuve en Pensilvania por error le eché 49 centavos de diésel al carro pero gracias a Dios fueron 49 centavos me di cuenta a tiempo y lo llené de gasolina y cuando vacié en cuarto le volví a echar gasolina y el carro no tuvo problema porque fue el poquito diésel pero mi carro no está hecho para diésel entonces si yo cuido mi carro y le echo la gasolina teníamos alguien que iba con nosotros y me dice tu carro que gasolina usa la mía mi carro está hecho para gasolina regular el papel de mi carro dice échale regular entonces ¿para qué le voy a echar súper? si mi carro está hecho para regular pero el que iba con nosotros tiene un Acura mi carro es Honda el Acura lo hace en la misma compañía pero el manual del Acura le dice échale gasolina de la cara porque usted tiene un Acura es más lujoso más de caché hay que echarle gasolina cara fue hecho para echarle ese gasolina si yo me pongo a echarle gasolina de la buena de la más cara al mío capaz que se temblar o estoy botando el dinero pero si él le echa regular el carro no le va a funcionar bien entonces lo mismo pasa con nosotros que es lo que le echamos al cuerpo échale lo que usted quiera pero cuando se enferma no diga señor porque me pusiste la enfermedad es ahí donde tenemos que comprender la responsabilidad que nosotros tenemos como seres humanos con el carro somos más cuidadosos que con nosotros mismos ¿es lo? amén entonces Dios no vino a dañar Dios no vino a destruir el señor nos ama y desea bendecirnos sanarnos prosperarnos y liberarnos voy terminando con Efesios capítulo 2 dice antes ustedes estaban muertos para Dios pues hacían el mal y vivían en pecado seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios alguien que me lea la primera palabra antes repita conmigo antes o sea que eso era antes de que antes de que Cristo llegara a nuestra vida el verso 3 dice otra vez empieza con la misma palabra antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás pero eso era cuando antes ahora quiero terminar con dos tareas dos tareas la primera primer tarea tenemos que cambiar nuestra mentalidad nuestros límites empiezan aquí entonces si yo y enito Dios es poderoso ¿si o no? Dios puede hacer como el quiere con nosotros ¿si o no? y el quiere bendecirnos en todas las cosas ¿si o no? pero en mi mente yo tengo un límite que yo digo yo nunca voy a prosperar yo nunca lo voy a lograr yo nunca lo podré hacer yo nunca me voy a poder superar a mi nunca nadie me va a querer imagínense todos los nunca ¿dónde están esos nunca? en su cabeza y Dios tiene el poder para bendecirte pero tú en tu mente has puesto unos límites unas barreras que no van a permitir que Dios pueda llevarte a la bendición que Él tiene para nosotros la oración que le enseñó Jesús a sus discípulos ¿cuál fue? a un muerto ajá esa oración Él les dijo por algo se las dijo pero esa oración es un bosquejo de oración que usted puede tomar punto por punto de esa oración y convertirlo en una oración de más de una hora pero solamente quiero enseñarle un punto importante del Padre nuestro hágase tu voluntad así en qué? en la tierra como en el cielo hay un escrito ¿verdad? de Juan Luis Guerra que dice que en el cielo no hay qué? no hay hospital ¿por qué no hay hospital? porque no hay enfermo pero dice la oración del Padre nuestro que así como es en la tierra que sea en el cielo que la voluntad del cielo como es allá sea aquí yo me puedo morir yo le digo Señor llévame cuando tú quieras pero Él no necesita una enfermedad para llevarme si me quiere llevar ya que me lleve pero porque tengo que pasar por una enfermedad para irme Moisés dice que a Moisés no le dio cáncer vigoroso hasta los últimos años entonces entienda esto que la voluntad yo no quiero que usted llegue hay gente que dice ay ¿cómo estás? aquí como Job no le ha tocado a mí me han dicho varias personas aquí pastor como Job pero Job la prueba de Job duró seis meses y esa persona tiene años en la prueba de Job ahora yo nunca me he encontrado a alguien que me diga pastor aquí como Job después de la crisis en la doble bendición solamente usan a Job para decir que están mal pero yo nunca he encontrado a alguien que me diga estoy como Job pero cuando vino la segunda bendición que todo porque Job no se quedó ahí en la crisis dice la Biblia que Dios le devolvió todo doble el oro entonces comprendamos que lo primero que tiene que cambiar en nuestra mentalidad cuando usted hay otro corito cuando allá se pase lista ¿verdad? porque pensamos como que aquí vamos a sufrir y entonces cuando yo llegue allá es que voy a ver lo bueno de Dios no necesariamente Dios vino a salvarnos no solamente de la muerte sino a darnos propósito en nuestra vida a bendecirnos aquí también yo sé que si me muero me voy con el Señor pero aquí en la tierra Dios tiene un plan un propósito y un diseño para que yo vaya y camine en ese propósito entonces no tengo por qué andar triste que cuando usted imagínese llegar al cielo digo Señor y ese warehouse que hay allá allá están todas las bendiciones tuyas ¿cómo así? sí las que tú tenías que reclamar que creer pero ahí se quedaron en el warehouse imagínate ¿ya para qué? ya llega al cielo esas bendiciones que están ahí eran para acá que las tenía que yo tomar por la fe que tenía que yo vivir por la fe en las que yo tenía que reclamar las que yo tenía que creer entonces cuando usted llegue al cielo y ve al warehouse van a ver las cosas ay mira era verdad lo que el pastor dijo aquí está el warehouse con todas las bendiciones o que usted pueda decir ay mira el warehouse está vacío lo desocupé en mi vida desocupé el warehouse usted todas las bendiciones que Dios tenía para mí las disfruté las viví las reclamé viví en todas mis bendiciones yo no sé cómo usted quiere estar o las va a dejar para allá las de allá están allá pero yo tengo unas que son para acá y esas hay que disfrutarlas ahora entonces la primera tarea ¿cuál es? cambiar mi mentalidad todos los límites están aquí y la segunda tarea voy a leerle voy a levantar esta parte una cosa es clara antes otra vez el antes éramos pecadores pero cuando Cristo murió en la cruz nosotros morimos con él así que el pecado ya no nos gobierna al morir el pecado perdió su poder sobre nosotros la segunda tarea ¿cuál es? no pecar ¿por qué? porque lo mismo que hace el enemigo para mantenerlos en el hoyo y no ser bendecidos es las mismas mentiras que usa para que pequemos es el mismo mentiroso la tentación la hace a punta de mentiras pero el pecado ay es que yo no puedo dejar de hacer esto usted si puede porque Cristo está en usted usted si puede porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece el Señor puede hacer algo más grande con nosotros la Biblia dice que no va a haber una tentación más allá de la que podamos soportar entonces si podemos fallar si, yo entiendo pero si fallamos abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo pero hay una tarea hay gente que que ya está no ha venido la tentación y ya está tentado entonces la idea lo que le quiero decir es nosotros tenemos somos libres del pecado somos libres Él nos libertó entonces ahora en esa libertad yo tengo que pelear esa batalla y enfrentarme a esas áreas de tentación pero entendiendo que Cristo me da la capacidad el poder para vencer la tentación esas son las dos tareas que tenemos el enemigo usa sus mentiras para mantenernos en el hoyo o para que nosotros pequemos porque una vez que pecamos nos sentimos sucios sentimos que le fallamos nos apartamos nos separamos más del Señor y lo que Dios quiere es mantenerte que tú miren cuántos aman a Dios aquí está seguro Dios te ama más a mí y Dios está más enamorado de más entonces entendiendo eso que Él imagínense cree más en mí que yo lo que tiene más fe que tiene más fe Dios o nosotros bueno Dios quiere más en nosotros que nosotros en Él nos ama más a nosotros que nosotros a Él por eso Él es fiel y nosotros a veces somos infieles sin embargo su misericordia nos ama yo quiero que usted en la tierra sea victorioso sea bendecido pero que también llegue al cielo y que ahí en el cielo usted encuentre que usted el Señor le pueda decir buen siervo fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho que pongo que usted pueda decir Señor verdaderamente pude alcanzar ya las dones y bendiciones para la vida eterna no solamente acumuló aquí sino también acumuló allá y como lo hacemos bueno confiando en Dios yo quiero que oremos si usted está en un hoyo el Señor es el que viene a rescatarnos yo quiero que ponga en su mente ese tractor que es nuestro Dios que tiene la fuerza y la capacidad de sacarnos de cualquier hoyo de cualquier familia yo no sé cuál es tu hoyo cuál es tu dificultad cuál es tu problema así también los que nos están viendo a través del video hoy es el día donde Dios quiere manifestarte y liberarte bendecirte sanarte prosperarte hoy es el día donde Dios quiere sacarte de ese hoyo de la infelicidad del desamor de la tristeza de la depresión de la enfermedad hoy es el día de bendición yo quiero invitarte a que ores conmigo declarando esta palabra de que el Señor nos saca del hoyo hoy que Él es el que el dador de la vida y que Él nos bendice continuamente que Él nos ama con amor eterno y que desea lo mejor para nosotros a los que están aquí y a los que están en la cámara en el video habiéndose o conectados con nosotros los bendigo en el nombre de Jesucristo y declaro esta palabra sobre ti ya no más vivir en el hoyo de la friadad del desánimo ya no más vivir en el fango tú eres hijo de Dios tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de señores el que el Dios que murió por ti a través de Jesucristo es el que te está llamando y te está hoy rescatando del hoyo hasta personas que nos están viendo que tienen problemas mentales hoy el Señor está trayendo sanidad en su mente en el nombre de Jesús porque el Señor todo lo puede el Señor puede liberar ahora mismo a cualquiera de los que me están viendo a través de este video Él está sanando y liberando Él quiere usar este video y estas palabras este mensaje para sacarte del hoyo de la desesperación Él quiere llevarte a la bendición donde Él por lo que Él ha muerto por ti te damos las gracias en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.